Hola familia, buenos días, ¿cómo están? ¿Listos para jugar niños? ¿Listos para jugar papás? Ahora vamos a jugar el juego del golpecabezas. ¿Qué se necesita para este juego? Dos plumones de distinto color cada uno, en este caso yo tengo uno rojo, uno verde. Puedes utilizar colores, puedes utilizar plumones, pero que sean de distinto color. Vamos a utilizar hojas, puedes utilizar hojas, cartulinas, y lo que tengas en casa que puedas recortar. ¿Por qué? Porque con estas hojas vas a realizar un rompecabezas. Un rompecabezas fácil, de piezas grandes. ¿Va qué va? En este caso yo hice dos rompecabezas, tienen que ser dos porque van a ser por equipo. Dos equipos, equipo verde, equipo rojo. ¿Ok? ¿En qué consiste este juego? Vamos a esconder el rompecabezas del equipo verde y del equipo rojo. Elijan una parte de su casa y escóndanla. A la cuenta de tres, los equipos van a tener que buscar el rompecabezas del equipo contrario. El equipo que encuentre más rápido las piernas y hable el rompecabezas, es el equipo que va a ganar. Y prepara tus premios. ¿Va? Dulces, fruta o casinos también lo puedes hacer. Aquí está la imaginación. ¡Venga familia, a jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!